vamos a ver que dice empezamos y empezamos buenas tardes o noches o días donde estén ustedes en el mundo amigos hoy tengo el placer de presentar a un amigo juan carlos pérez con el cual vamos a hablar del país vasco o euskadi su historia su presente y su futuro está ahí la idea es esto de esto es hacer un poco un podcast algo más o menos sencillo acerca de diferentes lugares del mundo a través de personas un poco especializadas en algunas materias con respecto a esos lugares oa esos temas bueno para empezar me gustaría presentar a juan carlos juan carlos cuéntanos un poco quién eres tú a qué te dedicas cuál es tu vinculación con el país vasco sí ahora me agacha el león que es buenas tardes soy juan carlos pérez álvarez nacido en la ciudad de bilbao en el año 82 tengo por tanto unos 35 36 años y soy licenciado en ciencias políticas hice un máster en democracia participativa y hice los cursos de doctorado en relaciones internacionales aparte de eso tengo cinco ensayos escritos y ahora una novela de hecho vimos la relación y hace 18 años que participó en política en el país vasco de hecho he leído varios artículos que por lo demás son muy interesantes y que los poseo que me lo has dejado y me lo han mandado el mail varias veces nosotros ya tenemos una relación de varios meses aquí en twitter en youtube y para todos ustedes de por sí si ustedes quieren leerlos yo se los puedo ir entregando a modo de información acerca de lo que hace juan luis y a modo también de lo que él trabaja con respecto a la política y a la historia del país vasco estos temas geopolíticos y de ciencias políticas que a ti tanto te gusta y por lo demás vi la presentación de tu libro donde alberto y está bastante bueno así que como te digo un lujo tenerte acá y muchas gracias por contarnos un poco lo que haces y informarnos un poco de la historia la geografía los movimientos independentistas y todo esto que ocurre en el país vasco o euskadi encantado es un es un placer y espero que podamos ser didácticos si yo también para empezar como te decía para empezar pero si quieres continúa con tu idea para no interrumpirte seguramente iba a empezar con un poco de situación geográfica sí cuéntanos un poco la situación geográfica tanto histórica como actual del país vasco que lugares ocupaban más o menos en el mapa para ubicarnos es que es algo bastante curioso porque somos un poco raros el pueblo vasco que surge bueno es que no no se sabe si surge o no surge porque claro es una historia de un idioma que no tiene padre ni madre no está relacionado con los indoeuropeos no está relacionado con otras ramas más conocidas de la lengua y claro un pueblo es en la lengua que habla y ese es el caso de los vascos estamos en las dos vertientes de los montes pirineos en la zona occidental de los pirineos que es una zona que cual en situaciones similares en otras partes del mundo han dado a que esos pueblos hayan desaparecido de la faz de la tierra porque es una zona la de los pirineos en la zona central de los pirinos no se puede pasar en la zona oriental están los catalanes y en la zona occidental estamos los vascos es una zona de mucho tránsito para poder ir de la zona de áfrica hacia europa si pasas por uno del estrecho de gibraltar que es una de las opciones más razonables tienes que pasar por los pirineos y para bajar de europa hacia áfrica tienes que pasar por los pirineos con lo cual era una zona de mucho tránsito y sobre todo en las épocas antes de los romanos y después de los romanos pues con muchos bárbaros y pueblos que iban venían habría habría sido facilísimo que hubieran menos desaparecido de la historia claro es una situación en la que tienes avances y retrocesos es una geografía montañosa y sobre todo en la que ahora es la comunidad autónoma vasca que corresponde a vizcaya guipúzcoa y álava navarra es una zona más bien montañosa que curiosamente navarra el tema de la etimología también es interesante que es la planicia al lado de la montaña la montaña es también uno de los nombres que tienen por los que se conoció los vascos fue montañeses y claro al otro lado también hay país vasco que a veces se olvida porque bueno también en américa hay un montón de vascos y lo sabrán perfectamente porque hay casas vascas creadas en el siglo 19 y en el siglo 20 también por emigrantes vascos de la zona norte de la vasco francesa con lo cual siempre tiene su complejidad eso sí en la zona de la época de los romanos claro era un momento en el que los pueblos pues tenían un acuerdo con roma oye te sometes y más o menos te respetamos claro pero antes es que se suele una de las guerras más conocidas de los romanos es a las cantabras tienen que ver con el pueblo de cantabria que está al lado de mi mujer de cantabria con lo cual conozco algo la historia pero claro hay un roma siempre contaba la historia bajo su punto de vista es como una guía de turismo de praga contada por los alemanes por ejemplo sirva el simil no es lo que los de la república checa van a querer contar sino el bajo el prisma de del otro con lo cual obviaban las partes menos interesantes y antes de las guerras cántabras hubo unas guerras que se conocen como las sartorianas que hubo sus sus asuntos y diezmaron a los vascos con lo cual fue más fácil ese acuerdo en el que el equilibrio se pudo establecer y ese fue quizá uno de los momentos en el que los vascos que ya tenían un montón de historia pero basada en en el tema antropológico en relación a la construcción posidimentación de la euskera que es es cara a la manera de la mano cuando se estudian los idiomas a nivel a nivel aglutinante uniendo sufijos y bueno de significantes cuando las lenguas tenían un significado para cada palabra con una forma de ver el mundo eran algo más que una forma de comunicación era la forma en la que se describe el mundo a través de tus propios ojos con un elemento cultivo una como visión por así decirlo una como visión sí sí eso es y a partir de roma pues aparecen otros elementos porque cuando decae roma pues empiezan a surgir otras cosas los pagaudes que eran una especie de elementos nómadas que iban de aquí para allá porque no había autoridad y se fueron construyendo legitimidades diferentes como por ejemplo el ducado basconia que estaba a caballo entre el norte y el sur ya y de hecho recuerdo el ducado basconia ya dentro de los primeros que empezaron a resistir también por ejemplo después posteriormente tanto las inversiones germánicas como después las musulmanas sí que son cosas curiosas porque también deberían de estar en discusión por parte de los historiadores que es todo el tema del 711 la batalla de guadalete y pensar simplemente que pudieran los bueno antes que los que los visigodos pudieran tener lo que tuvieron simplemente también puede ser bueno pero ahí estuvieron los visigodos que existieron y bueno siempre tenían tenían eso sí un lema bastante curioso domuit basconium lo iban heredando de padres a hijos domuit basconium que significa domine a los vascones con lo cual si el hijo heredaba del padre esto de heredar los dominar los vascones pues me imagino que significaba lógicamente que de dominio nada y llega el 711 la batalla de guadalete claro hay que incluir elementos interesantes el poder visigodo estaba en crisis había una guerra civil están elementos como el arianismo si tú es impropio decir roma pero todo el mundo entiende el poder central de la iglesia el vaticano si lo que es luego sería el vaticano te dice cómo tienes que vivir y tú no tienes esa vocación de sumisión y te viene otro diciéndote eh compañero somos los hermanos del libro vas a poder vivir tu herejía tranquilamente lo único que vas a tener que pagar un poco de impuestos más y ya está es lógico pensar que pudieran estar en el bando contrario y ver a los contrarios como una liberación claro si es difícil pensar en ocho siglos de dominación musulmana como algo tan estático y sin matices y eso es lo que eso nos vende claro en el 711 luego en la batalla de poitiers y todo esto claro donde encaja a los vascos pues los vascos estaban en lucha con los visigodos pero luego no estuvieron en lucha contra los musulmanes como se demuestra si permanecieron como una especie de de pueblo libre bajo la administración pues un poco sí porque del educado a Asconia pues hubo un periodo de cierta desaparición o desdibujo en la historia pero después empezó a surgir el reino de Pamplona bajo el rey Eneko Aritza o Ñigo Arista las dos denominaciones son válidas y este era pariente de los Banukashi que en la zona sur de la ribera de Navarra en la zona de Tudela eran navarros que se habían convertido al islam y tenían una relación de parentesco con los reyes de Navarra con lo cual cuando llega la batalla a la conocida batalla de las navas de Tolosa en 1212 el que está enfrente del rey de Navarra era más pariente suyo que el rey de Castilla que le había obligado al papa a que lanzara una bula de excomunión si no iba a la batalla para combatir al lado del imperialismo castellano entiendo de hecho para detenernos a ver me gustaría aquí parar un poco y detenernos en dos temas que encuentro centrales dentro de la historia de Euskadi o de Vasconia o del país vasco o sea bueno Vasconia del Ducado de esta época el primero es el lenguaje no tienes información respecto porque creo que el vasco al igual que el napudungún son una de las pocas lenguas sin por así decirlo raíz encontrada hasta el día de hoy no tienes información acerca de alguna hipótesis sí claro hipótesis ha habido bastantes por ejemplo el el gran Beria les contaba a sus hijos una una historia a veces diciéndoles que como el genio de D'Artagnan que era vasco y los tres mosqueteros que eran vascos el genio georgiano era parecido al al vasco y que por eso en Tiflis en la capital de Georgia hay una facultad de filología del vasco hay otra que es el tema de los bereberes y parecido a esta es que los guanches y los vascos tendrían un elemento común también ha habido una vertiente que decía que el serbio montenegrino y el tema balcánico también podía tener alguna relación porque claro en Montenegro en su propio idioma es Cernagora Cernagora monte arriba Gora allí sería arriba y Gora en euskera es arriba con lo cual alguna cosa curiosa hay pero claro si vemos la conocida ciudad de Japón Yoko Hama Yoko en euskera es juego y Hama es madre con lo cual podríamos decir un marinero que llegara por ahí y viera Yoko Hama hombre he llegado a Las Vegas de Asia estas cosas lo tienen la verdad es que es un idioma que seguramente surgió como he dicho por sedimentación del ser humano pues cuando era no soy biólogo seguramente las etapas de la vida la diría mejor Barry que yo pero cuando estaba hace milenios y bueno empezaba a tener pues una conciencia del entorno de sí mismo y va designando las cosas con palabras es cuando entre otros idiomas que pudo haber surge la euskera y se va desarrollando porque antes de la glaciación Burm 4 y después en ese entorno hace como diez mil años hubo una serie de nichos ecológicos donde la vida era más o menos posible en esa época de transición entre una cosa y otra y una de ellas es el nicho ecológico asturpirenaico perigordiano que es donde se desarrolla la euskera una comunidad de más o menos hablantes de un proto-euskera bueno pues es la hipótesis más razonable pero eso no tiene ni padre ni madre es una lengua aislada y de momento no se ha podido probar absolutamente nada pero muy interesante escuchar un poco de eso porque básicamente si hablamos de euskadi o el país vasco nos referimos mucho de hecho en el presente igual a su concepción de nación a través de su idioma de tener un idioma particular uno de los elementos cohesionadores de su sociedad sí una vez que tenemos el premio Donosti bueno el certamen de cine de Donosti y el conocido actor Max von Sydow de Suecia vino y recogió uno de los premios y nos dijo que era sorprendente que en las circunstancias en las que vivimos pudiéramos hacer sobrevivir a la euskera cuando en Suecia el propio sueco está en cierto peligro que es algo que es curiosamente porque lo pude ver también en Holanda que hay mucha presencia de inglés en Holanda y holandés relativamente de hecho se ve cada día más la presencia del inglés en Holanda hay historiadores holandeses que me gustan muchísimo que hablan casi exclusivamente en inglés y un inglés muy british además bueno y otro asunto para que nos miráramos un poco la situación política del siglo XI siglo XII que también me gustaría puntualizar porque marca una época que creo no sé tú me puedes clarificar que sabes más de la historia del país vasco que yo por supuesto que creo bastante relevante en la relación del país vasco con el expansionismo militar castellano me puedes contar un poco cómo se va dando el ducado de Vasconia en relación por ejemplo al posterior reino de Navarra y la evolución también del reino Pamplón Najera que es anterior creo bueno es posterior primero es el ducado de los dos patas una sería el reino de Pamplona que es con el tema de Necuarit Sañobarista y las descendencias que funcionó más o menos como un reino medieval al uso y por otro lado empezó el germen de lo que luego sería el señor de Vizcaya que duraría hasta el año 1876 que eso ya llegaremos en el caso de la vertiente del reino de Navarra primero reino de Pamplona luego reino de Navarra claro va surgiendo como un germen en donde puede expandirse porque claro está la mal llamada reconquista están los condados catalanes que hay una historia que espero que no me mate Alberto pero que nos mate Alberto que nos mate bueno pues es que hay una historia que uno de los reyes de Navarra un ramiro que es uno de los nombres más comunes junto al de Sancho de reyes de Navarra pues tuvo una pelea por su descendencia en el año 1134 por ahí puede ser por el tema de Aragón Aragón era parte del reino de Navarra porque en el año 1004 cuando sube Sancho III el mayor hasta su muerte en el 1035 era un reino que ocupaba casi toda lo que era la Hispania cristiana y por eso cuando muere como pasó muchas veces hicieron como que repartían el reino pero claro siempre había una primacía del rey de Navarra sobre el conde de Castilla y el conde de Aragón que eran los otros dos hijos pero claro lo tomaron de aquella manera se separaron hubo una batalla después en en Atapuerca en donde murió el rey de Navarra con lo cual ocupó la posibilidad de de tener en el caos Castilla se autoproclamó reino se desgajó de Navarra de donde había surgido y se proclamó reino y por el otro lado hubo una guerra civil y uno de los hijos se metió a monje se fue pero tuvo una hija y esa hija el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV la tomó a los nueve meses esposa y a los trece años fue cuando tuvieron una criatura y ya empezaron a tener ya la descendencia oficial y esa es la razón por la que esa mujer Petronila que es de nombre es la que le dio a Cataluña los derechos sobre Aragón por eso cuando se habla de corona aragonesa principado aragonés bueno en realidad era una corona catalana adquiriendo los derechos de Aragón y como Aragón era reino pues probablemente acabó siendo más conocida en el conglomerado y en el siglo en el siglo XII un poco más adelante las tirantes eran tantas que hubo un laudo arbitral por el año 1176 por ahí con el rey de Inglaterra que por supuesto Castilla se lo pasó por ahí y después acabó habiendo una guerra en el año 1200 mientras aprovechando que el rey de Navarra estaba en el norte de África tratando de llegar a un acuerdo de paz y estable para una convivencia pacífica aprovechó el rey de Castilla y entró en la mitad occidental del reino de Navarra y la conquistó con la curiosidad de que la ciudad de Vitoria Basteiz bajo liderazgo de Martín Chipía estuvo sitiada nueve meses y aguantó nueve meses hasta que un emisario fue al norte de África donde estaba el rey de Navarra le pidió permiso y se rindió nueve meses de asedio wow todo un asedio pues después en el siglo XIV hubo una catástrofe económica y sobre todo demográfica en el reino de Navarra y con lo cual eso empezó a ser el principio del fin hasta su conquista en 1512 supongo que todo el mundo habrá leído el libro de Maquiavelo el más conocido el príncipe sí el príncipe es el rey Ferran el católico Fernando el católico ese es el príncipe el modelo para el príncipe el que conquistó lo que quedaba de Navarra y por el otro lado empezaba a surgir lo que es el señor de Vizcaya como otro elemento que empezó a hormar lo que es el núcleo de poder de las instituciones vascas Cervantes si no me equivoco ya en el siglo XV se denomina los vascos vizcaínos o estoy equivocado sí por eso porque a partir del siglo XIV XV lo que iba siendo bueno no sé si todo el mundo conocerá lo que es hoy la comunidad foral de Navarra lo que es Navarra se puede ver fácil el resto de territorios en Vizcaya Álava Vipuzcua e incluso una parte de Cantabria una parte de Burgos y una parte de La Rioja era lo que acabó englobándose en lo que se llama señorio de Vizcaya y esa primacía de lo vizcaíno hacía que todo el mundo fuera identificado con vizcaíno incluso el de Euskera era el vizcaíno por eso Cervantes decía dejad que el vizcaíno hable en vizcaíno ahora centrémonos ya en lo que es el país vasco o los vizcaínos durante la época ya del imperio español durante el apogeo del imperio español cómo era su administración tenían algún tipo de poder dentro de la administración de la corte cómo participaban en las colonias sí pasó una persona bastante curiosa que es que como había que demostrar limpieza de sangre para poder tener los cargos de responsabilidad y como los vizcaínos es decir los vascos habían tenido bueno no habían tenido tampoco es que hubiera sido un lugar bastante bueno popular para ser un lugar conquistado conquistado en el sentido no de voy vengo conquisto te arraso y luego me largo no de permanencia que le pasó con el tema de los romanos los árabes tampoco vieron mucha utilidad en quedarse más allá de un poco en la ribera de Navarra claro no había ningún elemento que les llamara la atención con lo cual se podía explicar esa idea de limpieza de sangre que es una cosa que en aquel momento estaba muy en boga claro como se echó a los judíos y los judíos eran los que trabajaban en la administración eran los amanuenses los que escribían los notarios hacía una falta hacía falta que alguien se ocupara de eso y quién podía hacerlo pues aquellos que bajo el régimen foral tenían estudios y quiénes lo tenían pues los vizcainos ¿cómo funciona esto? pues que a partir del siglo XI más o menos vienen estableciéndose una serie de códigos legales de abajo arriba surgidos de abajo en la construcción de una serie de normas de convivencia que es derecho constituedinario sí derecho natural y en el año 1300 bueno no diré las cifras en mediados del siglo XIV se empieza a poner en ciertos textos legales las primeras condiciones del tema este foral que era básicamente oral pero luego ya se empezó a escribir en mediados del siglo XV se escribe el fuero viejo de Vizcaña en el 1453 o por ahí y en el 1520 por ahí se escribe el fuero nuevo una nueva compilación de lo que es los derechos y la particularidad es que el rey de Castilla si quería tener a los vascos a su lado tenía que ir a la ciudad foral de Vérnica a jurar los fueros y era entonces y solo entonces cuando le nombraban señor de Vizcaña y su soberano era obligatorio si no no valía y estos fueros estos fueros alcanzaban a la tercera generación de vizcaños incluso en América tengo una pregunta con respecto a los fueros creo recordar un poco en algún momento creo que en Derecho Histórico cuando estudié Derecho estudié algo de los fueros ¿era de naturaleza romana o bizantina estos fueros? porque se recopilaba el derecho consuetudinario en sí recuerdo el caso de las Siete Partidas el fuero viejo el fuero nuevo que tú nombraste pero se hacía bajo un sistema más o menos romanizado del derecho sí sí bueno todo se impregnó de tema romano pero era más bien derecho vasco pirenaico surgido de la costumbre básicamente la costumbre comercial vasca pero con las fórmulas y formas más de por ejemplo el el quizá el derecho británico un poco quizá el derecho británico británico mucho más influencia el común lo no digo como ejemplo para entenderlo como ejemplo para entender lo que pueda ser el derecho británico pueda ayudar no se olvide que Simón de Montfort fue el que inventó el tema del parlamentarismo británico veraneaba en Gascuña que es lo que los franceses llaman la parte norte del país vasco por eso el golfo lo llaman el golfo de Gascuña nosotros lo llamamos el golfo de Vizcaya ahí es donde veraneaba y ahí aprendió probablemente el tema foral claro el tema foral es las antiiglesias es donde se reunía el pueblo claro en aquellos momentos donde se iban a reunir pues el domingo delante de la iglesia claro separación iglesia-estado bastante importante donde se reunían se reunían ahí y eran en los municipios decidían las cosas locales para temas con otros municipios se organizaban en comarcas hombre si abrían una carretera para ir al pueblo de al lado tenían que acordar con el pueblo de al lado que hubiera un punto de nexo no iban a hacer una carretera que no fuera ninguna parte o que acabaran una rastrojera claro después de las comarcas había encima el nivel ya territorial de la región y para eso se reunía un parlamento que era las juntas generales y se reunían en designación de los representantes de cada municipio con un sistema que para los días de hoy pues parecerá algo pasado de moda pero para el momento era uno de los sistemas más democráticos posibles que era el voto federal que era el voto por cada fuego y cada fuego pues era el fuego de hogar de cada familia con la curiosidad de que podían ser representantes porque el vasco siempre ha ido fuera ha navegado ha hecho el mundo bueno ha ido por ahí podían ser tanto hombre como mujer el representante tanto de la familia como del municipio la junta general era el representante vamos a decir el legislativo y como no podían estar en sesión siempre había un ejecutivo que surgía de él que era la diputación que es el caso de la diputación fuera más o menos es el esquema básico desde abajo hacia arriba de cómo funciona el tema foral porque la ley en sí no es válida en tanto que es más importante que la ley cómo se construye esa ley que más fuera de ni yo sobre ti ni tú sobre mí no imponer no impedir ok muy muy interesante este tema pero para también seguir avanzando en la historia del país vasco continuemos siglo XVII XVIII grandes cambios XIX cómo se va desarrollando hubo cosas interesantes como por ejemplo que bueno los austrias siempre tuvieron la cosa aquella de bueno yo tengo un montón de territorios el rey era el jefe de la finca por decirlo de alguna manera y mientras tuviera dinero para poder pagar sus guerritas él estaba tranquilo y no se metía en cómo te organizaras o no claro siempre hubo el tema de Carlos I que venía con un esquema mental diferente pero bueno luego se acabó solventando claro el siglo XVI fue de esplendor pero el siglo XVII viene Felipe III Felipe IV y Carlos el hechizado vamos que salió como la endogamia de los borbones la endogamia de los austrias también era curiosa suele pasar en las monarquías y salió tonto y no tenía descendencia con lo cual llevó a una guerra mundial con el tema de el 1714 cuando bueno los austrias con el que el pretendiente austracista con el apoyo de los británicos perdieron con la curiosidad de que los vascos iban con el otro iban con el candidato de Francia con una curiosidad que hay que resaltar ¿por qué los vascos fueron con el otro candidato? cuando perdió el reino de Navarra su presencia en la parte sur de los Pirineos la legitimidad la mantuvo al norte y acabó bueno es la época en la que William Shakespeare dijo que Navarra sería el asombro del mundo y un montón de cosas así se convirtieron al protestantismo porque ya se dieron cuenta de que el papado no iba a hacer absolutamente nada por ellos hicieron la primera biblia católica en euskera dos años antes que el castellano tuviera su propia biblia cosas curiosas y claro llegamos a Enrique IV que era un rey que dijo lo de París bien mal una misa que se convirtió en rey de Francia y juntó la legitimidad del reino de Navarra con el reino de Francia era el rey legítimo y el rey que proponía para España en la guerra de sucesión en el año 1700 era descendiente de aquel con lo cual los vascos veían a ver este es más cercano a nosotros que aquel de allá a pesar de que la idea francesa ya entonces era la Jacobina la del centralismo claro esta idea de un estado una ley una norma una lengua una administración solo uno en aquel momento se pudo salvar pero con el paso del 1700 al 1800 pues la cosa se empezó a agravar porque en Francia el proceso de centralización y centralismo se fue agudizando tal es así que cuando llega al final en el año 1789 con el tema de la revolución francesa se produce ya el elemento final cuando supuestamente los privilegios que es una palabra que de entonces aquí ha traído mucha cola se querían eliminar supuestamente los privilegios personales y territoriales claro puede haber privilegios siempre que afecten a un colectivo particular en un territorio particular y que no afecten a todos pero si es un elemento de derecho que afecta a todos los naturales de un territorio no puede ser privilegio sino un derecho aparte como dijo Benito Juárez respetar el derecho ajeno es la paz claro cuando llega ese momento y surge Napoleón como figura surgen elementos del pueblo como los hermanos Garat un domingo y bueno no me acuerdo el otro nombre pues eran los hermanos Garat y hicieron una propuesta para integrar el país vasco dentro del imperio napoleónico como un elemento diferenciado pero claro hasta aquí todas las propuestas eran propuestas sobre el papel sin ningún respaldo social detrás con lo cual cuando fracasó no dejó ni pena ni gloria y simplemente era una muesca más en la historia todo esto cambió con Sabino Arana que eso ya llegará con el surgimiento del PNV y a ver básicamente para detenernos el derecho el derecho foral que tenía el país vasco se termina con la tercera guerra carlista ¿cierto? Sí eso ya es en el 1876 y ahí es donde todo empieza ya bueno la parte final de la declinación de no solo porque como dije con la resaca de la francesa el jacobinismo entra en la psique de muchos países uno de ellos España que tenía la idea ya el no me saldrá el nombre bueno ya el conde duque de Olivares tenía una idea en que era responsable de la armada invencible para recolectar impuestos y cargarse un poco las diferencias pero ya Ego Doi que era el valido de Fernando VI el valido es como el primer ministro tenía una idea y encargó a un tal Llorente que era un clérigo de la ciudad bueno del pueblo de Rincón de Soto que está en la Rioja en frontera con Navarra para desmontar tratar de desmontar el argumentario de que los cueros vascos eran algo tradicional sino claro él quería hacer entre comillas demostrar que eran una donación del rey y si el rey lo puede dar lo puede quitar cuando le dé la gana cosas del rey y lo que lo que quiera claro llega el año 1812 con la la constitución de Cádiz y la constitución de Cádiz a diferencia de la constitución de Bayona de 1808 auspiciada por Napoleón no incluye los fueros porque ya los borbones en España tenían la idea de nacionalizar a los vascos incorporarlos asimilarlos claro los vascos se hicieron lo más lógico pillar al primero que pasara por allí diciendo que iba a defender sus usos y costumbres y esos fueron los carlistas ¿por qué? pues probablemente por estas cosas de la historia que la sucesión de los borbones en España venía marcada por una norma que es bastante conocida para el tema de Gibraltar llamada el tratado de Utrecht y luego desarrollada en otra norma de finales del siglo XVIII con lo cual para poder abolir la ley sálica que es una ley que marca que las mujeres no pueden heredar el trono unas cosas de estas de los reyes que son abominables pero bueno están en la historia y hay que aprenderlas ¿qué a otra? pues decían que que sí que no que quién tenía derechos quién no tenía si estaban infringiendo la norma aquella si el tratado de Utrecht que impedía la unión de las coronas de Francia y España bueno unas cosas de estas con lo cual en el año 1830 es cuando Fernando VII el rey Felón dice que puede heredar su hija que es recién nacida que no tiene apenas años para reinar pero que ella va a ser la heredera que será la futura Isabel II pero su hermano Carlos dice que es una mujer ¿cómo va a reinar una mujer? si esto en España no es así y él tiene que ser rey con lo cual causas que de normal tendrían otro desarrollo pues se adhieren lo que se dio a llamar el mal liberalismo o lo que se conoce como liberalismo español que de liberal tiene poco se juntó en torno al tema de Fernando VII e Isabel II por eso se les llama Cristinos de ahí lo de Cristinos se deriva en Euskadi en Guiris de ahí viene el término de Guiris y del otro lado los carlistas pues fueron fuertes sobre todo en el País Vasco y en Cataluña por el tema foral y del desarrollo del autogobierno claro ¿qué pasa? pues que bueno después de la guerra como los liberales claro el liberalismo clásico surge como una forma de lucha contra el autoritarismo fueron los que cortaron la cabeza de los reyes en Inglaterra surgen contra bueno contra la tiranía por la libertad claro que seamos sinceros los liberales surgieron por evitar el control de precios y el excesivo aumento del control estatal sobre las rutas comerciales sí y contra el sistema autoritario sí contra un sistema autoritario que restringía el comercio claro el sistema fundamental de hecho también lo vamos a ver en el País Vasco o sea esto va ligado esta es la época de la industrialización del País Vasco sí el siglo XIX que los que los liberales sean príncipes de la monarquía oligarcas aristócratas pues es un poco curioso por eso no son realmente liberales en el sentido que lo conoce el mundo pero bueno aquí se llamaron agiliberales llegó el abrazo Vergara el final de la primera guerra carlista con una fórmula de se respetan los derechos forales sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía es decir a lo que es realmente un sistema constitucional propio que dicho sea paso pocos años antes había sido uno de los dos ejemplos que un tal John Adams que fue el primer vicepresidente con George Washington y fue el segundo presidente de los Estados Unidos cuando hizo una gira por Europa pasó por Bilbao y solamente encontró dos ejemplos uno en la república de Vizcaya y otro en Suiza para su libro sobre cómo hacer la constitución americana ese sistema foral constitucionalmente fue taponado por arriba por esa ley abolitoria del año 1839 del 25 de octubre por el sistema español y ahora el primer momento en el que les decían hasta aquí y en los siguientes dos años les dijeron tenéis que reformar los fueros espera un momento tenemos que reformar los fueros a ver un sistema constitucional cualquiera pensemos por ejemplo la constitución de China imagínate que viniera a Bolivia y dijera oye tienes que reformar tu constitución verá espera será si considero que tengo que reformarla y la reformaré según mis criterios dentro del sistema constitucional propio no por imposición del país vecino no aquí desde Madrid decían tenéis que reformar los fueros porque no encajan en mi sistema constitucional vale pues los vascos dijeron que no bueno fue una táctica dilatoria durante las siguientes décadas de mientras en Nagarra llegaron un acuerdo en 1841 que pasó de ser virreinato a ser una mera provincia eso sí foral claro en los siguientes décadas hubo un sistema cuasi foral o neo foral en el limbo legal hasta el 1876 claro en el 1872 al 76 hubo la guerra carlista la tercera porque la segunda solamente tuvo escenario en Cataluña la tercera pues claro era un momento difícil de España porque bueno había pasado lo de Amadeo Saboya el general Prim que fue asesinado por el general Serrano que era vamos un lío de la leche que bueno merece otra historia claro era un momento muy delicado bueno había pasado el tema de las revoltas cantonales el cantón de Cartagena que propuso a Estados Unidos incorporarse como Estado de Unión son unas cosas que ahora contadas pues pueden parecer unas salvajadas pero bueno pasaron es parte de la historia de España parece una de la guerra pues dijeron vamos a eliminar porque a ver estos vascos son unos levantiscos y ahora que les hemos ganado la guerra vamos a cortar polosa les vamos a quitar lo que tienen claro había un ejército de 40.000 hombres ocupando el País Vasco en el 1876 pero tenían un pequeño problema un pequeño gran problema que es que no tenían ningún dato administrativo del País Vasco no conocían qué demonios estaba pasando aquí dentro no sabían y al no saber tampoco podían recaudar y cuál era la idea básica de fondo el mínimo que querían conseguir dos cosas desde principios del siglo XIX dos que estos malditos vascos hicieran las quintas como los demás que fueran al servicio militar y que murieran en las guerritas de los castellanos como los demás y dos para que puedan hacer esas guerritas en el exterior que pagan impuestos al común que es esto de que hagan sus rollos allí cuando quieren pagan impuestos cuando no y encima no nos enteramos no, no, no queremos no dadivas no regalitos no que cuando quieren nos dan un regalo cada cierto tiempo porque oye al fin y al cabo pues viven bajo el mismo estado en el mismo no, no, no un dinerito anual con lo cual se llegó a una fórmula de incorporación al concierto económico español que fue un decreto del 28 de febrero de 1878 que es el primer concierto económico que es una pierda fundamental del autogobierno vasco actual claro ahora se dice que es un privilegio pero claro que que ejército ocupado que ocupa militarmente un territorio puede sustentarse que sea un privilegio que ejército ocupante da es algo que no se sostiene claro cuando termina la guerra en 1876 se produce un periodo de 8 años en el que no de 10 de 10 años de excepción fiscal a los liberales que habían ganado la guerra claro como habían pasado dos años en 1878 a ese concierto económico le dieron una validez de 8 años hasta el 1886 en el que las diputaciones que habían sido laminadas habían sido laminadas las juntas generales habían sido laminadas todas las instituciones de autogobierno que se habían sustituido por diputaciones provinciales designadas a dedo por Madrid fueron las que fueron requeridas en Madrid para oye ya este sistema transicional lo vamos a quitar y vais a incorporaros al régimen común y ay pues fueron esas diputaciones las que le dijeron que no a Madrid y se enrocaron y lucharon y mantuvieron el sistema que poco a poco fue claro también la reina de entonces que no sé si es Victoria Eugenia ahora no me acuerdo pero tiene una estatua en Donosti en San Sebastián bien merecida porque contribuyó a decirles a ver con lo que habéis pasado en el siglo XIX queréis más guerra queréis más guerra con estos bueno pues al final se mantuvo la sensatez y poco a poco ese sistema que es el llamado concierto económico es el que ha logrado ir perdurando con sistemas políticos muy diferentes en estos 140 años de historia como pregunta y para terminar esta parte el sentimiento independentista vasco y el surgimiento de este se origina en esta misma época o ya es precisamente en el siglo XIX por lo que he leído desde de esta época del final de la guerra escalista y de la evolución de los foros reclus te sonará si reclus decía que el pueblo vasco era un pueblo que se va que desaparece en el siglo XIX había una noción de que el pueblo vasco era algo que se iba de la historia es más el mismo Engels dijo que estos pueblos reaccionarios como por ejemplo los escoceses con su apoyo a la causa Jacobita los bretones que tuvieron una pelea bastante importante con las fuerzas revolucionarias francesas o los vascos que tuvieron una relación bastante clara con los carlistas eran pueblos que merecían la muerte para la historia claro con este caldo de cultivo de este run run de gentes que te dicen tú vuelves a desaparecer vas a irte de la historia vas a claro y después de las guerras carlistas el ataque al sistema institucional el elemento de orgullo estaba muy mermado mucho claro Sabino Arana el padre de Sabino Arana era un carlista y había tenido que exiliarse Sabino que es el fundador del PNV ve todo ese país destrozado y se hace preguntas porque más que tener certezas él se hace preguntas ¿en dónde estoy viviendo? ¿cuál es mi país? e investiga estudió en Barcelona por ejemplo investiga la lengua vasca investiga la historia vasca y dice un montón de cosas que vistas con una mentalidad actual pueden chocar y puedes decir bueno este era no a ver en aquella época según qué cosas eran bastante comunes como por ejemplo la palabra raza que hasta poco después de la segunda guerra mundial era usada con otras connotaciones claro fue contaminada pues como a ver en Asia los budas tenían la esvástica y no por ello quiere decir que eran fans del tercer rey no lo mismo la palabra raza pues se utilizaba de manera diferente y claro lo primero que tienes que hacer es despertar a un pueblo es aplicarle electrochoques unos choques eléctricos electrizar al sentimiento y al alma con lo cual te puedes encontrar en el primer sabino unas palabras muy gruesas contra los castellanos para decirles a ver vosotros tenéis que sacar el orgullo y oye que sois un pueblo digno no como los de enfrente que bueno son y en parte tenían razón claro eran colonial históricamente también estamos en una época donde las unificaciones nacionales empiezan a surgir y palabras como raza o idioma son elementos unificadores de lo que son los nacionalismos que es bastante curioso e interesante que lo recomiendo leer a todo el mundo que tenga la historia como pasión que es de los vascos sin historia a los vascos con historia de Joseba Aguirre Azcuenaga y básicamente lo que dice es que desde las academias y las reales academias de los estados nación francés y español se ha impulsado una historia de secuencia única provocando la invisibilidad de los vascos en la historia sin embargo desde el siglo XVII Oyenhard construyó un discurso histórico de Vasconi y los vascos en contraste con otros relatos después de la abolición de los gobiernos forales la constitución democrática luego del gobierno vasco en 1936 contribuyó a renovar las historias vascas que es un elemento como dices que en el siglo XIX se produjo una cierta nacionalización claro en el siglo XIX precisamente es cuando surge el nacionalismo español el mito de la reconquista surge en el siglo XIX antes no se conocía el tema de la reconquista ha habido un investigador de la universidad de Burgos que lo ha plasmado en un estudio hace unos años lo que llamamos muchos hoy en día poshistoria es una cosa que surge en el siglo XIX y en ese choque a finales de ese siglo claro en el año 1882 es cuando el hermano de Sabino Luis en su casa en Bilbao le paran los pies y le dice oye piensa que no solamente hay vascos hablando eusquera aquí sino también hay vascos hablando eusquera allí encima de los Pirineos en la zona francesa ¿por qué puede ser eso? le empieza a hacer preguntas y él es cuando empieza a darle vueltas y hace unos periódicos escribe textos escribe artículos escribe libros hace una propaganda y después de eso plantea una herramienta política que pueda darle cauce a todas esas aspiraciones que es el partido nacionalista vasco que surge el 31 de julio de 1895 que ese es el comienzo de las aspiraciones nacionales en cuanto a un tema organizado porque si no tienes algo estructurado y organizado pues no pasa del papel y ese es el salto de calidad el salto cualitativo que es cuando se da el surgimiento de algo distinto que es creo lo que comentabas sí bueno y para seguir avanzando en la historia y no hacerlo tan largo para nuestros espectadores y para los que escuchen este podcast en el futuro hablemos un poco ya de la época de la segunda república la guerra civil española y la institución del país vasco durante estas épocas sí el el PNV fue surgiendo y en 17 te digo es importante porque la construcción de la nación vasca en parte sobre todo hasta el 1937 38 es bastante la historia del PNV que se va consolidando como partido hegemónico del país piensa que en 1906 7 es cuando Gregorio Ibarret se logra la alcaldía de Bilbao claro pasan un montón de cosas en 1917 es cuando se logra la diputación de Vizcaya se empieza a hacer una construcción nacional se empieza a hacer una sociedad de Estudios Vascos en 1917 cuando se funda la sociedad de la Academia Vasca de la Lengua Euskal Chaindía claro se va truncando después porque claro en 1923 es cuando se da el golpe de Primo de Rivera y una dictadura con lo cual el PNV fue ilegalizado claro luego viene en 1930 y bueno pues los republicanos tenían unas ciertas dudas del PNV que era un partido católico y claro ellos eran los españoles siempre han tenido cuando el tema de la izquierda derecha siempre han tenido una obsesión por la iglesia no en tanto en la jerarquía sino en quemar las iglesias lo cual es bastante curioso porque si quieres hacer otra historia pues lo primero que hace no es quemar iglesias porque bueno pero bueno cada cual hace lo que considera oportuno pues si estos republicanos tenían un mal concepto de los vascos con lo cual les dejaron fuera del pacto de San Sebastián que fue uno de los que trajo la segunda república con lo cual la vía vasca para un autogobierno que era un estatuto venía de la mano de los ayuntamientos que fue lo que trajo la segunda república el 14 de abril del 31 que fueron elecciones municipales era la institución democrática porque las diputaciones habían sido nombradas a dedo ya con primo de Rivera y no se habían cambiado claro si las nombraban a dedo los republicanos era más de lo mismo no había ningún sistema democrático para la elección con lo cual que hicieron los nacionalistas del PNV pues buscar una solución para un estatuto de autonomía vía los ayuntamientos que para eso los había elegido la gente que hicieron las izquierdas denunciar toda esa parte del estatuto de los municipios y buscar una vía a través de las diputaciones claro todo eso chocó vinieron es curioso porque hicieron una reforma del sistema electoral los republicanos en el primer bienio del 31 al 33 ajustada a sus propias necesidades pero claro luego se disolvieron la unidad de los republicanos españoles y ganaron las derechas con lo cual eso acabó afectando y hasta en 33 hubo antes de esas elecciones hubo un referéndum para si se aceptaba el texto que estaba en ese momento unos tiras de aflojas en el 34 hubo un levantamiento en Asturias también secundado en Cataluña que fueron imputados también a otros como suele ser ahora con el tema de las posverdades pues en aquel momento también había y si por el país algo a pasar por Valladolid pues también los nacionalistas son muy malos con lo cual acabó aquello bastante mal pero el estatuto luego pudo volver a encauzarse y hasta 1936 es cuando no pudo volver a retomarse las tareas y solamente pudo aprobarse una vez inicia de la guerra aunque ya estaba bastante encauzado lo cual deja la historia un poco así bueno pues hay un libro bastante interesante que es de José Antonio Aguirre entre la libertad y la revolución que entre 1930 y 35 que recomiendo que resume muy bien la época y es bastante didáctico perfecto cuéntanos la guerra civil española y la condición del país vasco posterior a esto ya en la dictadura de Franco pues en la guerra civil bastante bueno desde un caso en principio fue una entidad casi independiente porque estaba separada del territorio republicano y puede pensar familiarmente sé que es así tú sabes sí tú también eres vasco soy chileno pero mi abuelo sí lo era y él siempre decía que era vasco y conozco un poco esa parte de la historia debido a condiciones familiares pero continúa pues el asunto está en que a ver para que se pueda entender fácilmente cuando la Vilskrie hizo su ofensiva sobre Francia Bélgica Luxemburgo Yolanda y la fuerza expedicionaria británica tardó lo que tardó pues pensemos que la resistencia de los vascos en la guerra civil española fue el doble de tiempo que en la ofensiva final que los países citados contra el ejército alemán tardaron pensaban hacerlo en tres semanas en la ofensiva final de 1937 y tardaron tres meses en recorrer 40 kilómetros entre Dernica y Bilbao pero claro la guerra estaba perdida desde el primer momento desde el primer momento porque no había en la guerra se perdió en Madrid por decisiones estratégicas decisiones de índole político también hubo desconfianzas en Madrid eso sería algo de decir entre los socialistas los comunistas los republicanos claro al final te ves desbordado y los vascos se tuvieron que ir al exilio en el año 37 primero a Barcelona después a París a Elendakari le pillaron en Bélgica en el año 40 yendo hacia Inglaterra y esto se puede ver en un libro bastante interesante de Dernica a Nueva York pasando por Berlín que es un libro también de Elendakari Aguirre que es muy didáctico y es muy fácil de leer claro el País Vasco estaba en el exilio con lo cual durante el franquismo fue complicado hacer política en el interior aunque se intentó bastante cierto bastante cierto o sea tienes que ver el caso de mi abuelo en Francia tomó el Winnipeg y a Chile así buena parte de la población no sé no sé tú sabrás un poco más de cantidad de personas que fueron exiliadas pues por lo menos 150.000 en una época en la población no era como la actual había bastante menos se suele decir que la casa tradicional que es el caserío que el propio caserío es el que se fue al exilio esa es la imagen que se puede ofrecer las raíces del pueblo vasco se fueron al exilio también antes había habido otros exilios económicos políticos las guerras carlistas pero este fue mucho más bestia y más duro sí de hecho también tú ves que muchos de esos que se fueron exiliados jamás volvieron y se arraigaron en sus propios países sí hubo la suerte que por ejemplo en Argentina el presidente de entonces hizo una comisión que bueno creo que también hubo algo parecido en Venezuela pero la comisión de Argentina todo aquel vasco que llegara y la comisión aquella de vascos en Argentina certificara que era una persona de buena conducta y que podía ingresar en el estado solamente con ese certificado podían ingresar en el país y quedarse es un caso bastante curioso y específico que otros otros casos de otros pueblos exiliados pues no no han tenido ni en Argentina ni en otras partes del mundo hasta ese nivel de confianza tenían los argentinos en en sus vascos sí de hecho tengo la la impresión de que sí fueron muy bien recibidos acá en Latinoamérica cuando llegaron muy muy bien recibidos hay vascos bastante conocidos como Hipólito Yrigoyen que fue fundador de de YPF de yacimientos de petróleo y fiscales en Argentina sí que fue presidente del país y eso ayudó a que en la zona de Caratina Argentina Chile México Venezuela pues durante toda esa época se sostuviera bastante el exilio vasco se formaran comunidades básicamente eso ocurrió bastante bueno aquí en Chile hay una comunidad española o de descendientes españoles bastante fuerte de hecho tienen inclusive un equipo de fútbol pero los vascos se mantenían apartados de esa comunidad de hecho no se reconocían españoles ni formaban parte de esa comunidad tenían su propia comunidad aparte sí eso un poco para graficar un poco lo que tú estabas hablando del exilio que eso puedo saber un poquito más debido a a mi abuelo y su padre y su hermano que básicamente o la mayoría o nacieron allá en Bilbao o llegando a Chile nacieron algunos pero mi abuelo fue se les quitó la nacionalidad a prácticamente todo en la patria luego ya cuando ya se acerca de los años 70 con el declinar del régimen claro las cosas se van aflojando un poco se van preparando el retorno en el año bueno Aguirre muere en el 60 en el exilio bastante apenado porque la comunidad internacional que había dado apoyo a la causa vasca sobre todo en la segunda guerra mundial porque el gobierno vasco incluso llegó a crear unos servicios de inteligencia propios que estuvieron en la causa aliada también hubo un intento de una infantería de marina vasca primero bajo paraguas británico luego paraguas francés se hizo unas incursiones bajo el FBI en inteligencia contra el eje en América Latina se combatió en batallas en el sur de Francia en el año 45 hubo una participación importante pero claro luego los británicos y sobre todo los estadounidenses tenían otra otra idea de la guerra otro objetivo geopolítico en sí eso ya para otra historia bastante larga 50 y al final Eisenhower en el año 59 visitó Madrid se dio un abrazo con Franco el estatuto del Vaticano que se acordó el concordato y ya pues Aguirre pues estaba ya un poco dolorido había habido el Congreso Vasco de París Congreso Mundial en el 56 que fue una especie de rendición de cuentas en el aniversario de la toma del poder 30 años bueno no 30 no 20 del 36 al 56 y ya muere en el 60 para sorpresa de todo el mundo le sucede el endacadio que estaba en París en la calle Rusinger que es curioso esto creo que conviene decirlo porque la Avenida Marceau de París había una delegación un palacete del gobierno vasco comprado por el gobierno vasco y en el año 42 fue expulsado por órdenes de la Gestapo con una orden de un tribunal nazi de ocupación claro luego cuando volvió la democracia a Francia el ministro del interior en los años 50 era un tal François Mitterrand que aceptó la queja del reino de Franco para la ocupación de ese palacete y a finales de los años 50 fue expulsado el gobierno vasco del palacete de la Medi-Marceau que tiene una curiosidad la democracia cristiana internacional surge ahí en ese palacete en los auspicios del gobierno vasco y del PNV fue un tal Konrad Adenauer el que llamó al timbre metafóricamente hablando para ingresar en ese en esa internacional demócrata cristiana una parte importante de la historia contemporánea que hubo en los años 30 37 38 hubo una liga internacional de amigos de los vascos con gente como Don Sturzo Jacques Maritain pensadores muy importantes y de peso de la democracia cristiana era un un elemento que estuvo presente en el año 48 en el congreso de la Haya proponiendo la unidad de los pueblos y la fraternal unidad europea el PNV ahí estuvo el Endacari Aguirre Mirujo Landau y todos los grandes líderes claro luego pasó lo que pasó y como decías el tema geopolítico pues acabó imponiéndose hasta que después de los años 70 pues con Franco muerto había que hacer algo diferente no podía seguir el franquismo sin Franco con lo cual se abrió la oportunidad a hacer algo que luego se ha llamado la la transición española que digamos transición no ha acabado tengo la impresión a diferencia por ejemplo la transición en Chile desde Pinochet la democracia actual debe haber durado 15-20 años tengo la impresión no sé si será tu opinión que la transición española aún no ha acabado sí porque Chile ha tenido el valor de enfrentarse a los crímenes del pasado hombre no voy a aventurar en decir en qué grado pero en algún grado ha habido jueces que han tenido el valor de enjuiciar cosas del pasado aparte somos un país más pequeño y geopolíticamente menos importante por lo cual España nos obligó un poco a enfrentarnos al pasado su juega Baltasar Garzón y todo el caso que ocurrió en Inglaterra que hizo retumbó hasta diplomáticamente nuestras relaciones con el imperio británico sí lo cual es curioso porque ahora viene la vuelta con la juez Servini en Argentina removiendo los crímenes del franquismo haciendo lo que no se puede hacer en España claro son esas cosas que los los cabos sueltos son bueno como el tema del 23CF y un montón de cosas que están por investigar pero eso ya sería otra historia otra historia ya para avanzar un poco en esto ir al siguiente punto viendo que ya estamos llegando un poco al presente nos puedes contar acerca de la organización administrativa y territorial y sobre el actual estatuto de autonomía que tiene el país bar el país vasco sí cuando se negoció después de las primeras elecciones generales después de la dictadura que fueron las del 77 se negoció una constitución en la que bueno el partido socialista europeo español que surgía de la clandestinidad era dirigido por los andaluces Felipe González y Alfonso Guerra pero había otro partido socialista que era el partido socialista popular que era dirigido por Tierno Ganbán que luego sería alcalde de Madrid claro este este muchacho el Tierno Ganbán y el PSP tenían ocho diputados en el congreso de los diputados y tenían que hacer la ponencia de la constitución todos los grupos parlamentarios el PNV tenía también ocho diputados en esas cortes claro el partido socialista lo que quería era eliminar al PSP y que solamente hubiera en la ponencia un solo partido socialista luego al final acabó comprándolo vía la socialdemocracia alemana una historia bastante tuculenta el asunto es que para lograr eso quitaron al PNV de la ponencia en los siete magníficos que hicieron la ponencia de la constitución había tres de UCD que la excusa era que como había tres ramas familiares diferentes en la UCD pues tenía que haber uno de cada de cada ellas uno del partido socialista uno del partido comunista de España uno de alianza popular que fue Manuel Fraga y luego también uno de la minoría catalana que tenían más diputados y pudieron entrar con lo cual este elemento fue fundamental en excluir al PNV de la ponencia constitucional claro había que incluir elementos de reconocimiento del pasado foral que eso es la disposición adicional primera de la constitución que reconoce y ampara es decir ni crea ni nada sino que es algo que reconoce y ampara como algo que le sobreviene es algo pasado algo que es pretérito a la propia constitución está incluido en la disposición adicional primera claro esto no fue suficiente para el pueblo vasco porque se nos había excluido no era nuestra constitución pero claro no podemos votar en contra de un elemento que está en la primera disposición adicional no en la segunda ni en la tercera en la primera con lo cual la posición del pnv fue una abstención y solamente un 30 con 4% del censo votó a favor de la constitución en el país vasco en navarra fue un 50 raspado con lo cual ahí estaba abierto el juego la constitución no era aceptada pero después de la constitución tenía que surgir un estatuto de autonomía porque la constitución hay que decirlo como curiosidad no establece que España tenga que ser un estado de las autonomías todo el desarrollo posterior de los estados de las autonomías fue un pacto en 1981 y 1992 entre la derecha y la izquierda española que es contrario al espíritu constitucional como por cierto en el año 80 el 28 de febrero hubo un referente para la autonomía de Andalucía que en Jaén y Almería fue arreglado de manera aconstitucional y fue lo que se conoce después como el café para todos que es lo que antes iba a ser solamente como dice el artículo 2 de la constitución nacionalidades y regiones es decir estatuto de autonomía solamente para las nacionalidades que iban a ser las que habían plebiscitado es decir votado en referente un estatuto en la segunda república que eran Cataluña País Vasco y Galicia a la que se sumó después Andalucía y el resto iban a tener una cierta descentralización o un tema administrativo y ya está eso es lo que viene en la constitución pero como los españoles son bastante de esto de las constituciones pues interpretarlo a forma de parte pues bueno pues una vez establecido el estatuto de autonomía que se votó el 25 de octubre del 79 y entró en vigor al año siguiente en el año 80 y los catalanes votaron también el mismo día el 25 de octubre del 79 teniendo preeminencia los vascos por una cuestión bastante pintoresca porque el estatuto catalán fue hecho públicamente los artículos que se iban aprobando se publicaban en la prensa y el estatuto vasco fue bastante cocinado como es típico en los chocos en las sociedades gastronómicas que son bastante reservadas pues ese fue el estilo y llegado el momento final de la aprobación se alquiló una avioneta que llegó a Madrid una hora y media antes al congreso al registro que los catalanes por eso los vascos tienen en el sistema de representación institucional el primer puesto en el sistema de comunidades autónomas claro después vino Galicia y a Galicia le dijeron que no lo veían bien y tenía que el parlamento gallego cuando hacía normas tenía luego el congreso de los diputados que ratificarlas imagínate siguiendo el mismo ejemplo que el congreso de Chile hiciera una ley pero espera luego tiene que ratificarlo el parlamento de Bolivia ¿de qué me estás hablando? a ver ¿tiene competencia o no tiene competencia? pues para los españoles lo veían difícil no querían dar más autonomía de la necesaria y ese fue uno de los elementos que luego vino en el tema del golpe de estado del 23F que después de que se diera vino en el año 81 una ley de orgánica de armonización es decir de laminar todas las diferencias que pudiera haber con una especie de coordinación desde Madrid que fue declarada luego inconstitucional con lo cual tuvieron que armar el tema de los pactos autonómicos del 81 para que todo el resto del estado fueran comunidades autónomas un poco a lo que le dijeron a los militares tranquilos tranquilos si esto que le vamos a dar a los vascos se los vamos a dar a los demás con lo cual ese hecho diferencial que querían tener vascos y catalanes y también gallegos quedó un poco difuminado en un sistema autonómico que fue eso una especie de café para todos entiendo y así se mantiene con reformas hasta hoy en día no ha habido reformas es una de las cosas el único estatuto que no ha tenido una reforma ha sido el vasco el resto en los años 90 en los años 2000 claro lo que nos salva de tener alguna manifestación en los años 70 en el año 76 concretamente que decía sin concierto no hay autonomía ¿por qué? pues porque en el año 37 justamente pocos días después de la invasión de la conquista de Bilbao Franco de manera absolutamente ilegal porque todavía existió la república pero da igual era un hecho de guerra quita el movimiento económico para Vizcaya y Puscoa dicen que por ser provincias traidoras provincias traidoras ¿por qué? porque fueron en bloque las provincias de Vizcaya y Puscoa que se alinearon con el orden legítimo constituido que era el régimen republicano era la democracia que estaba en ese momento y no se sumaron al golpe de estado que después devino en guerra civil y hasta el año 81 no pudo recuperarse para Vizcaya y Puscoa el concierto económico que es tan importante como que todos los impuestos que se pagan en el país vasco las haciendas forales son los que recaudan y ese dinero se revierte al gobierno vasco que son las instituciones comunes que son los que hacen el gasto público en sanidad en educación en servicios sociales es quien maneja el dinero el que controla un poco el tema político y eso es el elemento diferencial que es un residuo de la antigua realidad foral que mantiene un sistema diferencial en el país vasco y hace que aún no habiendo tenido una reforma estatutaria desde el estatuto hasta el momento pues podamos tener una capacidad de autogobierno importante sí de hecho eso se ve en algunos diarios financieros con respecto al crecimiento del país vasco y al PIB del país vasco con respecto a España ¿qué sabes de eso? ¿qué nos podrías contar con respecto a reformas económicas que han ocurrido en el país vasco y que hacen que tenga una potencia comparativa bastante mayor al crecimiento español? sí es un tema interesante y conlleva mucha visión estratégica por ejemplo en el año 81 cuando todo el mundo no tenía ni idea de lo que era esto del I más D el gobierno vasco hizo un primer plan industrial de fomento del I más D que luego se ha ido prorrogando en el tiempo en las siguientes décadas en el año 87 se hizo el primer plan integral contra la pobreza en el estado español y en el año 89 más o menos se introdujo la primera lo que hoy es conocida como la renta de garantía de ingresos un mínimo de ingresos para cualquier persona en el país vasco en los años 90 se hizo un plan estratégico trayendo gente muy importante de Massachusetts y de otras universidades 30 aspectos mundiales 30 años vista hacia el futuro un plan estratégico claro los resultados son bastante evidentes como es el elemento este de frustración escolar abandono escolar mientras en Europa y en España rondan más del 10% y en España más del 22% en Euskadi es cerca del 9% tema de cualquiera que encuentres en la sanidad en titulados universitarios de educación superior un 57% en Europa un 39% en bueno el peso de la industria en el país vasco es un 25% bueno ronda un 25% y en Alemania es un 22% y en España es cerca del 15% la industria hay que decirlo porque es un elemento que en las crisis resiste mucho mejor pierde menos es más difícil luego recuperar el empleo pero cuando hay una crisis es más fácil de retener el empleo que sea de calidad con lo cual eso es un colchón importante hay indicadores bastante interesantes en todas las áreas ciertamente y esto responde a una planificación a una visión de conjunto en el que la patria el concepto de patria de patriotismo de nacionalismo es el de la gente que vive en él la patria de las personas con cara y ojos esa es la patria a la que hay que responder y a la que hay que ayudar a mejorar todos los días y es el principio en estos treinta y tantos casi cuarenta años de autogodierno pues Euskadi ha podido avanzar de manera importante eso sí hay que recordar que el peso relativo del país vasco en la economía española en el año ochenta era como de un siete y medio por ciento y ahora es de un seis con diez ha perdido como unos catorce mil millones de euros en producto interior bruto potencial es decir el que podríamos haber tenido actualmente de haber tenido un desarrollo previsible y Madrid es el que ha tenido un crecimiento bastante importante cuando se habla de paraísos fiscales el principal paraíso fiscal en España es Madrid porque es la capital del reino constitucionalmente así y como es la capital no solamente tiene las instituciones comunes de España sino también acoge un montón de sedes de empresas de multinacionales y de corporaciones que ponen su sede en Madrid con lo cual es un tractor enorme y una aspiradora no solamente con el fenómeno este de las ciudades que vuelven y resurgen como conurbaciones y núcleos importantes de economía cara al futuro sino también con todo esto de ser capital sede y está todo ahí con lo cual sí el País Vasco ha tenido mucha labor pero bueno también Madrid ha tenido su efecto negativo con el País Vasco con lo cual por eso hay una cierta sensibilidad también desde lo económico en cuanto a tiranteces con Madrid no es todo tan bonito como desearíamos como parece sí y para dónde crees que va este camino cuál cuál crees que es el camino que va a seguir políticamente el País Vasco pensando en los próximos 15-20 años con respecto al mundo con respecto a Europa también pues respecto a Europa hemos trabajado en muchas perspectivas para el acercamiento del proyecto europeo que como he dicho lleva el PNV trabajando desde hace 70 años o más en el año 1916 hubo un tercer congreso de las nacionales de San Lausana en medio de la primera guerra mundial y el PNV lo representa de allí ha habido una vocación europea hoy es Averriaguna en el año 32 fue el primero y en el año 33 hubo un segundo Averriaguna cuyo lema era Euskadi Europa el tema europea estaba muy presente ya en el año 33 con todo lo que estaba pasando entonces con lo cual la representación europea está haciendo una labor para bueno ha habido reuniones del Endacadi con Juncker claro el estado es difícil porque todo el mundo puede ver lo que está pasando no solamente con Cataluña sino con el tema del surgimiento de ciudadanos de Podemos es un magma complicado de ver pero bueno tenemos la posibilidad de ser un país que avanza que tiene capacidades normas forales y bueno pues uno de los retos es la posibilidad de actualizar el autogobierno hay una comisión en el Parlamento Vasco que está estudiándolo próximamente podrá haber una comisión parecida en el Parlamento de Navarra que actualmente lo preside Gueroa Bay que es una coalición en la que está el partido principal es el PNV en Navarra y en el país vasco francés desde el año pasado hay una mancomunidad que es una un embrión de autogobierno no tiene demasiadas competencias pero bueno acaban de empezar y la vicepresidencia es del PNV encargada de asuntos lingüísticos con lo cual es un sistema de tres territorios con dos estados el francés y el español que caminan cada cual a su ritmo pero bueno en Europa siempre hay posibilidades como el tema de las euroregiones que está activado entre Aquitania País Vasco y Navarra la cosa es no solamente tener vocación sino usar las herramientas que puedes bueno siempre quieres más pero hay que labrar la tierra con los bueyes que tienes por supuesto y ¿qué te puedo decir? yo primero he aprendido muchísimo contigo hoy día y escuchar tu visión acerca del País Vasco y de cómo se intersecciona su historia su política con la política española y europea creo que a todos nos ha enseñado mucho respecto a este tema en particular y estoy muy contento de poder haber compartido más de una hora ya casi dos horas contigo hablando de este tema tan interesante si eso podría recomendar un par de libros unos cuantos bueno dos o tres voy a ser muy extenso hay unas memorias del Endakari Ardanza que fue el Endakari entre el año 1985 y el 98 99 que se llama Pasión por Euskadi que son unas memorias bastante interesantes y cuenta cosas muy interesantes de su periodo luego está el caso vasco Desarrollo humano sostenible de Juan José Ibarretxe que es un libro bastante interesante con tres apartados sobre su mandato que fue entre el año 98 99 y el 2009 que fue también bastante interesante y básicamente digamos esos esos dos libros como elementos para considerar la la historia reciente del País Vasco excelente y por lo demás ahora que ya hay más espectadores y que ya estamos casi finalizando vuelvo a decir que yo tengo tus artículos Juan Carlos me ha pasado a varios de sus artículos acerca del País Vasco que están que están muy muy buenos para cualquiera que quiera interiorizarse acerca de este tipo de cosas y de historia se los recomiendo y me los pide por mail y yo se los entrego por lo demás Juan Carlos muchísimas gracias ha sido un lujo tenerte acá y espero que tengamos otra hora de aceite en otro momento hablando de otro tema también geopolítico o ligado a a la política europea si ha sido puede ser muy muy interesante si lo que iba a decir pues que ha sido un placer y que pues como sueles decir que no que no falta aceite en su camino que no falten aceite en el camino de ninguno de ustedes y muchas gracias a los espectadores que nos siguieron durante esta más de hora 40 de emisión y que vieron interesado no he leído mucho el chat pero le agradezco a todos ustedes por su participación y para otra ocasión vamos a estar nuevamente con Juan Carlos muchas gracias y hasta luego hasta luego